si ya estamos grabando ya estamos con otro vídeo del salvador go claro que sí la propia la propia carcana 2 por otaku haciendo en negros vamos a ver las flores 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 ustedes tienen mi mismo apellido que es de flores campo pero nada que ver yo con el bus uno familiar no re dicen que sí pero no va no hay otra flora otras flores El propio Máster El propio Chamu Aquí anduve corriendo yo el año antepasado Tres regalitos Hay en duda Antonio Corleto también Aquí estuvo sentado a ver este Rene El nene que estuvo sentado Alacande Bien cabales disimula este Quería imaginar sentada la vieja en la piedra Fíjense que estos deportes son bien bonitos Mire pues ahí están los dos palos Amante del deporte Quino Tomen asiento muchas veces Estas son otras flores Que original Como que es un Como que es una alfombra Es que nosotros estamos en la alfombra Aquí ve Yo por eso me senté mejor Ya no sirven estos palos Todo estaba tan bien Hasta que se sentó el nene Mire este alambre este no oxidado Nosotros la tos y no nada No aquí si me siento no No se sentó allá encima del palo También es de quiebra No es de quiebra Si es que va en la mera esquinita Es que usted nene no puede ser otra gracia Es que es otra clase de palos Mire pues como que Gracias a dios ha pedado Miren mincho de un solo se tiró ahí Como cae el arroz de Guadalupe En medio de tanta flor Esta esta bien enterita Esta bien enterita Chulada miren Recojala ahí para que la presente Mire como se trastornó el tiempo pues Acuérdese que Esa es vieja valentera Mayo es mayo Y hoy ya entramos a junio Y todavía están floreando Mayo es mayo Pero ya entramos a junio Y floreando está El mes que cumple los años Las personas más lindas Si, las más lindas del universo Yo también viajaba Ay no pues no Ya estoy todavía Ya estoy todavía En mayo Rene llevo cumple años ¿Cuántos años cumpliste Rene? Si, ah? ¿Cuándo cumpliste? ¿23 hija? ¿Cuándo cumpliste año vos? En yo En tres Estaba conmigo ¿25? En mayo ¿En abril? En abril Me llevo un punche Me llevaron ustedes ¿Qué? Diecinueve ¿Cuántos años cumpliste vos? Diecinueve Dejenos una salada ¡Bien! 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 Ya está antigua Fíjate No hombre 23 años No, 19 Miren allá tienen huertas Yo por aquí no había venido No hombre Mariela Viera que chulo está ahí Allá El maízada tiene palos de Tiene palos de Cacao 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 Esa cosa es donde es el chocolate Como llamamos otro palo que echa semillas por Renée Madre cacao No Madre cacao no es que el que echa cacao se llama como se llama no el madre ese ese palito de madre y ese palo como se llama el que da el cacao soy un cacahuate y si vamos a ver los palos eres un cacahuate diga cacahuate pablito es un cacahuate vieron que yo me siento bien y el último que todo lo que le hemos dicho pero no llores holga todo lo que le hemos dicho le hemos removido la volga está llorando ah le remuerve le remuerve ya volga ya tuve una chista que vas a ver taranga tingling taranga tingling pan y fresco pan y fresco está llorando la volga si pero yo le digo que no se ponga triste si ya mira nosotros no fue intención de nosotros traerte recuerdos de Everest Pardo Flores DJ Amenizas discos super cool ahorita ya no eso no hay que decirlo si porque más le recuerdo si más le recuerdo hay que hablarle el sentimiento como lo dijo en el video anterior pues que está un poco ay pero bien tan curiosa a ver quien es el del carro que viene ahí no me sigas curioso no tengo la buena ¡Hermando! ¡Botillo! ahí va a Bote te recordamos algo que a vos te duele quisieras verlo pues pero esto que está pasando así es y más que decir que hasta el teléfono es el arreglo por esto si recto para arriba si ya puede no carajús está por allá por vereras te tirarás mira no es mejor dejarlo no él te tiene que venir a buscar imagínese que tal viene y el COVID pues no pobrecito pero cuando pase todo esto pues entonces vamos a recuperar el tiempo pendiente oh my god perdido como estaba diciendo de la onda pero todo paciencia la madre la ciencia si uno no tienes paciencia no tienes nada ahora sí tienes razón pero yo sé que es triste porque cuando uno quiere a una persona peinela días de no verlo imagínate acostumbrarte a verlo todos los días que grabamos todos los días andaban de la mano solo peleando peleando mordiéndose de todo un poco mincho que sería principalmente lo que vos extrañaras de estar con una persona y luego ya no ya no que digamos así como le pasó a la bolga pues que la distancia los separa hay muchas cosas hay bastantes cosas que uno una de las principales siento yo que es la compañía de la otra persona la compañía oye acuérdese puede que el hombre o la mujer se necesite no lo dejan en paquetón no es que los dedos son los que los que me duelen pero me los toco no lo dejan en paquetón no y ella ella se recuerda de los bonitos momentos y de los malos momentos de todo de todo hay porque hay personas que no me recuerdan de los malos momentos no puede aprender si ha hecho algo malo hay un turugos solo que no sale con la mascarilla la ave nacional del salvador ha llegado ahorita estamos sufriendo el hueso del perogos no feliz está llegándole con la cola así no se crea él siente que su nación está yendo hacia abajo así de que hay muchas cosas que extrañan muchas cosas yo sé que si usted rene pero usted como amiga Mariela está dispuesta a que llore en su pecho mi ronco pecho para que ay me lo digo holga llorada ahí en el pecho ay no no sean ingratos no fíjate que no está fácil la verdad nosotros te comprendemos llorar así de repente no se puede pero en fin yo sé que en fin yo sé que los recuerdos que te trae a vos la bonita relación que llevaste con él porque uno tiene sus discusiones sus pequeños pleitos pero hay momentos bonitos que uno la pasa en compañía de la persona que más quiere y cuando no está esos momentos hacen falta cuando te ver otra vez mi vida ay callate fíjate que el buque ya no haya que cantar si navidad es sin ti o a dónde vamos a parar imagínense a dónde vamos a parar vamos a ir a parar en la manglera y sigue lloviendo que no le dan pa eso a los tres le vamos a mandar es que no puede tener es que le vamos a mandar un recado a estuardo decirle que aquí tiene una mujer y el estuardo aquí en Cuilapa tiene una mujer tiene una hembra embarazada no lo extraña mucho y que dice que ella dice también que lo extraña y que no mira el momento en cuando vuelvan a cuando aparezca cuando vea las honditas cuando entraron de la mano muchas telenovelas aquí tengo una foto de tu cuando nos tomamos aquí aquí veníamos tengo una foto de ti nos comimos unos panes ríos y que después nos fuimos a bailar caballo viento para atrás no te digo no es alentada la hipota así para allá se vieron para las nalgas me andaba gustando a ver la hoja quien quería agarrarle la nuca al caballo y la cola le agarraba pues si tienes fotos de Kino solo fotos y recuerdos y unos videos que los tomamos antes que pasara esto y ya que rato los repaso los repaso y va a debes y va a debes y va a debes y yo ay no es que es ver pedapo y está más conectado ah no si como ve se está reponiendo hasta vos te está reponiendo también una rola me mandó a mí en el whatsapp en el whatsapp también ha dejado hombre para guasar ay que diángel aquí pasaron de la mano ahí pasaron de la mano los viejos los viejos si recuerdo este es ver fue todo terreno con nosotros también va a ir mate la mosca así como le di o no como mate la mosca así como le di o no con la uña en medio la cansaste agarrar del dedo no de la patilla la agarró la mate o no la mate si la mate no la mate y vos a ver no se sabe bien la mataste la maría la dijo que así si yo no ahí está la vieja mataste la moca la punta esta uña mire como dice oye que andai no voy bien no voy bien callado si así de que olga no te preocupes yo sé que los amigos suscriptores también van a apoyarte y te van a decir holguita no se preocupe porque está lejos aquel va y ella también va si así decirle si ve este video mi gordito decirle que lo extraño que lo quiero mucho y que se cuide que no ande saliendo de la casa porque yo yo lo estoy mirando no mentira que porque para precaución de su familia que no salga no esté guardadito no hasta besos le aventó la vieja no yo me imagino que estuardo está haciendo videos de todos los fotos que tienes con de puya videos así de canciones allí a pasar el tiempo bueno así es de que con esos con esos sentimientos aunque este video puso algo ya como quien dice entre holga y estuardo bueno así es de que con estas imágenes vamos a despedir este video aquí con pablito y con el nene y con mariela y con olga que algo otra cosita ya para despedir el video que le quieras decir a ever algo pero que algo que se tienen solo entre ustedes como una como como una indirecta como algo que tengan ustedes de voz no decirle que son buenas las que es buena la mierda que es buena la miel ahí está el secreto que está entre ellos y dice que era solo entre ellos bueno así es de que nos vemos hasta la próxima